A las 9 de la noche es el sorteo, estará en Oriental, no te vas a perder en ningún detalle contra quien jugará Nacional, contra quien jugará Liverpool en la Libertadores quienes serán los rivales en Sudamericana de Peñalol y Danubio lo vas a saber en un rato, la pelota es de Torque, avanza por derecha Villa, Villa va jugando para Guerrero Guerrero siempre de espalda al arco rival, el treco para Petric se viene Rodríguez por la derecha, juega con Palacios, atrás con Petric otra vez con Rodríguez, a Lucas Rodríguez, pone la pausa, abrió por derecha otra vez frente al área, va a venir el centro, venía para Guerrero, la está sacando Fernanés la pelota se pierde afuera contra la Varela en tres cuartos, por derecha otra vez el lateral que hace Torque rápidamente, lo hacen y juegan hacia atrás con Lucas Rodríguez Rodríguez va entregando para la posición de Petric, Petric jugando hacia adentro viene para Palacios, Palacios juega por derecha, el pase para Guerrero, Guerrero disparó gol, 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 gol de Torque, de Guerrero se gesta en un lateral desde la derecha jugaban allí Petric, Villa, Lucas Rodríguez, el envío hacia la derecha, el centro, el Guerrero Apareció sobre el primer palo Para con mucha potencia disparar y vulnerar las redes de Renzovaquia Ahora sí, Torque se pone en ventaja Bueno, Barmediante en 27 del primer tiempo Bueno, te dije recién hace minutos Cómo se estaba jugando y quién estaba mejor con la pelota en su poder Que era el equipo de Torque Desborde otra vez por la derecha, izquierda del fondo de Zorro Largo Entran por allí como quieren La pelota del medio Guerrero la metió con todo Gana el equipo de Torque merecidamente En un partido de mucha intensidad y movilidad Poca técnica, poca habilidad, inteligencia y capacidad Pero bueno, es la media Y acá un gran desborde por derecha, gran definición de Guerrero Y está ganando el equipo de Torque Mientras Guillermo narraba, yo le hacía señas que esperara ¿Por qué? Me llamó la atención la posición del asistente Del 2 de la frente, de Pires Debió salir por la mitad de la cancha No sé por qué se quedó parado allá Algo habrá cobrado Debió salir por la mitad de la cancha Y se quedó pegado allá Bueno, gana Torque, gana bien Porque es un poco más que el Toro Largo A mitad, hacemos la vida más fácil Y acá se viene Techera Techera juega para Max Descargó, caía Villa No hay infracción, entiende el árbitro Viene y viene a levantar el centro para Silveira El cabezazo ¡Gol! 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 Silveira en la noche Perfecto cabezazo Paleta al derecho La pelota dio en el horizontal Y se metió atravesando la línea Y sacudiendo algo las piolas Marca el gol el asistente Y sobre el final del primer capítulo Empata tal vez sin merecerlo Era la champa Pero así es el fútbol Torque y Cerro Largo No a uno Lugo Silveira Se adelantan los festejos Huevo de Pascua para la gente de Cerro Largo Yo estaba diciendo que tenía que hacer tres cambios Para el segundo tiempo Si quería cambiar el equipo Superado por Torque Que le ganaba por 1 a 0 Con total y absoluta justicia Que estuvo a punto de anotar alguna otra Acá también Hay una infracción a un jugador de Torque Que no sanciona a Férez para mi gusto De la misma jugada La pelota base al medio El centro para el cabezazo de Silveira Lo perdió en el área Acabeció notablemente al ángulo superior izquierdo Y quedó pagando a Borossiaga Cerro Largo Que le costó muchísimo llegar al área de enfrente Que es lo que fue la primera y única de riesgo Lo convirtió Silveira Premio para el equipo de Cerro Largo Y castigo para Torque Que debió tener otros resultados en este primer tiempo No lo supo concretar Es así Tuvo franquicias Tuvo beneficios Sobre todo por el sector de Oliveira El sector izquierdo De la marca del equipo de Cerro Largo No lo aprovechó Y en la última del primer tiempo El huevo de Pascua Mayor Silveira de cabeza Arriba y a festejar muchachos Habitat Hacemos la vida Más fácil Más fácil Convirtió el empate Y ahora un pase de él Él consiguió la pelota en terreno adversario Y Furtado Y Furtado Se mandó un gol extraordinario De afuera del área La empaló Los españoles dirían De Vaselina Urusiaga de un paso hacia atrás Pero nada pudo hacer Un gol buenísimo de Furtado A los 13 minutos del complemento Lo da vuelta Y Aguilarachán Cerro Largo Dos Torque uno Le estaba diciendo recién Que el partido no era igual Que en el primer tiempo Que se había emparejado Había ganado metros Cerro Largo en la cancha Torque ya no tenía La presencia ofensiva Del primer tiempo Estas palabras me faltaron No están justamente dichas Porque no hubo tiempo En una pelota Que quedó a la derecha Furtado Que no ha tenido el mejor partido Pero que pelea todo Al igual que no hubo Silveira Ve adelantado Urusiaga Que tiene grandes atajadas Como el día del partido Compañón Pero que aquí estaba adelantado Y no se da cuenta Que Furtado se la va a meter Por arriba La mete notablemente Lo dio vuelta Cerro Largo Lo dio vuelta en 13 minutos Al partido En 13 minutos Dio vuelta el partido Torque tuvo todo para ganar No supo No encontró el camino Cerro Largo Con precauciones Con problemas Con errores propios En el momento que el técnico Tenía que hacer variantes Llega el empate Ahora llega la victoria Y bueno Hay que ver que hace Torque ahora Si puede superar Lo que va a ser Una lucha férrea Que le va a plantearse Cerro Largo Habitab Hacemos la vida Más fácil Con ir a 12 Para crecer Y ataca todo